El cantante y Alfredo Olivas pasaron una gran noche de palenque. Después de una pausa en su carrera musical, Julián Álvarez se hace cada vez más presente entre la escena música y recientemente se le pudo captar, disfrutando de un gran ambiente al lado de Alfredo Olivas. Fue en la Feria Nacional de Nayarit donde los dos famosos no perdieron el tiempo y durante algunas horas, disfrutaron de cantar y de compartir algunas bebidas, además de interactuar con el público, en lo que fue una gran noche de palenque. Después de algunos tragos, al parecer a los dos famosos se les pasaron los tragos y no dejaron de bailar, cantar, abrazarse y compartir el micrófono, todo esto se puede observar en los vídeos que circulan en internet ante las ovaciones y risas del público por el gran espectáculo que presenciaban. Los famosos del regional mexicano no dejaron de cantar y de compartir con los asistentes de esa noche sus grandes éxitos. En los vídeos compartidos en redes, algunos usuarios y seguidores de Julián compartieron sus impresiones. Primera vez que hace eso Julián Jaja se le perdona, ni critiquen por qué todos llevamos ese Julián dentro, se puede leer. En otro de los vídeos también se observa la presencia de algunos integrantes de la banda MS, de la cual Julián formó parte hace algunos años, por lo que en el reencuentro aprovecharon para cantar juntos la canción Ayer la vi por la calle, lo que provocó grandes ovaciones entre los asistentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!